hola a todos hoy os traigo un lego que lo va a hacer mi hijo así que os dejo con él y que os cuente voy a hacer el lego mina martillo hidráulico número 60185 empecemos y 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